...de 20, ¿no? Son 20 los novicistas Son 20 los novicistas excepcional, contra la febrilidad con 30 días contra la febrilidad, con 30 días muy indolentes los novicistas, ¿qué valen? ¿qué me dijeron? Y no vale 8, va a dar, 7800, 7700 y vamos a dar, son los novicistas 7500 que me dijo Maravillito trafaron los novicitos de mucha clase y de mucha calidad 7500 que me dijo Maravillito hay 7500, mirá que no aviso 7500 que me dijo, 400, 7700 y le damos a andar la avisa de clase, de calidad, contrabilidad, parejo todas las condiciones tiene vamos, ¿qué vale? ¿qué me dijeron? Maravillito, falta Maravillito, ¿qué vale? 7200, hay 7200 que me dijo bueno, aviso, el buen lote lo que no se consigue, acá lo tiene, vamos 7200 que me dijo Maravillito ahí está, el chico, el estilo mirá que lindo lote 7200, 7100 y le damos a andar 7000 pesos que me dijo Maravillito ¿qué dijo 7000 para Maravillito? color del lote de novicitos que tenemos acá vale 7000 lo que me parece más sonido, usted mirá los computadores son ustedes son grandes son lindos, son lindos trazados, 20 novichos hay 7000 pesos para Maravillito hay 7000 6900, 6800 6500 tengo acá abajo, vamos a empezar a trabajar 6500 para que se prendan Maravillito 6500, 500, 500, 500 6500, 500, 500 6500, 500 trazados, novillos, clasurros parejitos, tienen todas las condiciones 6500, 500, 500 6500, 500 6500 pesos a una 6500 pesos a dos 6500 pesos a los fonti pues no puedo creer que nadie vea no vea el negocio con el telón 6500 pesos a una 6500 pesos a dos 6500 pesos a dos pero nadie más seguro que no, ¿no? 6500 pesos a dos 510, 530, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 600, 610, 610, no, 600 acá mira que diario este también 6600, 600, 600, 600 6600, 600 decís que habiendo mucha plata te lo que acá 6600 a la una 6600 a la dos 6600 6600 pesos a dos 6600 pesos a dos 6600 pesos a dos realmente de buena calidad que lamentablemente no tiene transabilidad pero que es de toda la hacienda de muy buena clase acá está el futuro todo el mundo anda gastando vientres si Dios quiere estamos próximos a cambiar el gobierno y cualquier gobierno que venga va a ser más animoso con el campo va a ser amistoso por lo menos y la ganadería tiene todo el futuro por delante más que nunca ustedes lo saben muy bien acá tienen oportunidad que hacerse de muy buenos vientres de vientres nuevos tanto las preñadas que son maquillonas como la vaca que viene que todo de boca llena con un terreno ladrado apuesten al futuro porque ya le digo sea cual fuere y lo que decimos todos cualquier gobierno va a ser mejor que el que se va que fue más negativo para el campo el gobierno que venga va a ayudar mucho a todos los productores para que podamos ser un país espectador y podamos seguir adelante como todos nos merecemos acá tienen las madres acá tienen el futuro así que aprovechenlo acá vamos a bancar ¿qué te parece? sí, sí servicio junio a julio yo voy a vender hay mucha gente no voy a tratar de obligar salvo que la oferta así lo amenite pero voy a tratar de vender un lote con opción de uno o más pero voy a vender de un solo lote voy a dar la opción así todo el mundo puede llevar su lotecita de bien servicio de junio a julio están con garantía preniez preniez que ustedes pueden contratar en las instalaciones de la firma antes de retirarla con el personal que la firma tiene vuelta a disposición estas batillonas son de la misma distancia de la margen central así que estas batillonas son de la familia de la obra y estas batillonas se hacen la banca espectacular que te den a la continuación y que vamos a vender ahora con su tonero al pie así que acá tienen la batillonas hoy y ahí tienen cómo va a estar el año que viene excepcional lotes de lascas que valen la batillonas vende el primer lote con opción con 360 días con garantía preniez vende un lote con opción a uno con otro vamos rápido que vale que me dijeron 12 mil pesos que me dijo para abrir vale 12 mil pesos para abrirla flor de batillonas de muy buena clase y calidad con 360 días vale 12 mil pesos vale 10, 900 vale 10, 800 vale 10, 500 lo que me digan para empezar la otra vamos rápido falta por ellos que vale bien trepeneado lo que todo el mundo busca lo que no se consigue acá lo tienen bien nadie vende bien 10, 500 que me dijo para abrirla hay 10, 500 para abrirla hay 10, 500 lo que me digan no falta señores ya hemos venido liberamente a vender razonable estamos pidiendo conforme como se vale esta mercadería rápido 10, 500 10, 400 10, 300 le damos a andar oferta por ella vamos rápido uno, dos a la otra y vendemos a andar 1, 2 hay muchos interesados hay que preguntar acá la tiene todo el futuro la vaquillona tiene servicio de junio a julio a ponerle plantas que me dijeron 10, 300 10, 200 10, 1000 que me dijo para abrirla me dijo 10, 1000 para abrirla ah, que me tiraste abajo temprano yo creo que una vaquillona que debería balear más apertura 10, 1000 para que llegue en su vuelo hay algo más parecido a 10,000 no hay 10,000 yo no te digo que no por ahora vamos a trabajar un poquito más hay 10,000 para abrirla hay 10,000 una flor de vaquillona se va a 1, se va a 2, se va a la 3 hay 10,000 9, 800 9, 700 oferta con esa muy linda la parte de la vaquillona no se consigue todo el mundo busca che, conseguimos la parte de vientre peñado ¿qué tal? buena vaquillona con buen desarrollo mucho con todo el futuro por delante se van a hacer los somales de abogas que ven ustedes a continuación estas mismas vamos vale, 9, 800 9, 500 9,000 9,000 9,000 vamos a empezar a trabajar 9,000 10,000 9,000 despacito para que sigan a su vuelo 9,000 9,000 10,000 12,000 9,000 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 100,000 200 no, no tenes que ni pensar 300 400 500 600 500 900 acá 9,500 no lleguen a la apertura todavía si a la 1 yo solo a 3 9,500 500 500 9,500 500 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 700 500 250 500 600 500 600 Cuando tengamos billetes de 500 va a ser el 10% 1,2,3 700 700 800 750 750 700 acá, 9700, 700, 700, 700, 750, 800, 800, no tengo ningún apuro, eh, 750, 9000, 750, 9000, 750, 750, 9000, 100, que vale 10,000 pesos, 9000, 750, 750, 9000, 750 a la una, 150 a la dos, 9000, 150, se va a uno, se va a dos, se va a la tres, 9000, 150 a la una, 150, pues, 800, 850, 850, 850, 850, 800 acá, 850, 900, vale 10, 900, 900, 850 acá, 9000, 850, se va a uno, se va a dos, se va a la tres, 9000, 850 a la una, a la dos, 9000, 850 y se fue, no, pero no hay más, 9000, 850 y fue, 900.